¿Crees que yo tengo que creerme que Pocoyo va a hacerlo bien? Pocoyo hará bien lo que haga, pero no en el gobierno, no en un gobierno y más en un Estado. Es que yo que respeto o debo de respetar las instituciones, creo que como tú, lo mínimo que se merecen esas instituciones es poner al frente de las mismas, ya no a alguien que tenga o no experiencia de gobierno, porque no existe ese infinito de personas, pero por lo menos alguien que haya hecho y dicho cosas sensatas a lo largo de su vida. Lo demás es un insulto hacia los demás, ¿entiendes? Pero es que en consumo solo le han encomendado esta tarea, no le han encomendado nada. Claro, porque con la meba mental que tiene solo puede hacer una, estoy convencido. Si sigues por ahí, querido mío, luego te van a decir que estás insultando. Es que lo estoy haciendo, porque es un insulto. Pero vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que no lo puede insultar o qué? Ni que estuviera en una iglesia ahora mismo. Venga, insultemos con el debido respeto. No le estoy insultando, perdona, lo estoy definiendo. O sea, este señor ha llevado y llevó a que interviniera el Ayuntamiento de Madrid junto con su hermano. Eso es la gestión que ha hecho. Se saltó la regla de gasto. Es un economista que no tiene ni idea de economía. ¿Entiendes eso? Eso es un hecho objetivo y comprobado. Y comprobable.